me tumbó la puta bengala la coño me estoy cayendo otra vez para igual no tengo la vaina no tengo la vaina todavía llegó mal ahí atrás de esta puerta comparte un gas más cuando quedan a ti que te encuentra te encuentra para ti coño que haya trayao maldición nada más de eso nada más de eso mátalo si yo no hago eso para que se demuestre está bueno está bueno si no está bueno esta vaina que me definió